Ahí están los jugadores y personas a salir, ahí está Neuer, cada uno con un balón, Neuer, que tuvo que entrar otro día, le recordemos que a Pepe Reina le sacaron la tarjeta roca, el equipo, dijo la posición, no hay nada, muy autocríticos, los alemanes, no tan hidalgo lleno de roca, el otro día se le abran a lo largo de la prensa, después de la goleada, ninguna prensa alemana no es posible, y a la otra le voci de mercado que dan impartenza al suo allenatore, cominciamo oltre, passiamo a una sembranale que no es solo qua, dall'intermería vicina con la nata non è uscito nessuno, giocheranno gli stessi 11 travolti dal ciclone Nessia al Camp Nou, unica possibile valgante que el Teper Schreinstein. Dovremmo essere pazienti, non può pensare di rovesciarvi subito in avanti e risolvere la partita nel giro di 20, non solo con i due, Il progetto in avanti Io sono i migliori con i due. Veo sonrilla, la verdad che ve un'equipo che perdono in essa aula, la vita. Con i alza non la roba alzio, che sempre l'equipo, questo è stato lo quello che ha avverso, cominciamo a fare i primi, e quindi noi sappiamo in avanti, che hanno fatto i migliori, hanno fatto i migliori, e, e, e realmente lo vediamo al marco, però sono arrivato ieri, si viene la visione, en los ciclos, en el medio campo, y en el medio, y en el mar, y Luis Suárez, sobre todo, sea una marca, sea un tiempo, y en el medio, para ver cómo en su momento, Suárez atraba dos, tres jugadores, al fin de las marcas, liberando, dándole espacio a la mesa, va a haber mucho trabajo en el defensivo, ese es el compromiso, me parece, que entre los jugadores y los guardiolos, después pensar en el Alcon igual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.